Ok, es mi luna y mi estrella, compadito, ahí me dice Quiero cantarle a esos ojos tan bellos, tan negros Que yo quiero, quiero decirle a esos labios que si no me besan Me muero, mi pensamiento, mi luna y todo mi amor Son de ella, es la mujer que más quiero, mi luna y mi estrella Y acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cantarle a esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirle a esos labios que si no me besan Me muero, mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, es la mujer que más quiero, mi luna y mi estrella Y acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Eso Para ustedes